Además, ¿saben qué? ¿Saben qué? ¿Qué? ¡Qué oso! ¡Ay, chepú, güey! Agárrenme un mapa y ubíquense. Johnny, no digas esto, hay mucho miedo. Oye, hablando de eso, ¿tú sabes qué le dijo una silla rica a una silla pobre? A ver, ¿qué le dijo? Le dijo pobrecilla. ¡Ay, sí! ¿Y tú sabes qué le dijo un tenis grande a un tenis chiquito? No, a ver, dime qué le dijo. Tenisicito. Oye, no, ahora sí ya me voy, ahí nos vemos. Oye, ven, ¿a dónde vas? Ay, es que, ¿qué crees que voy al baile con mi chamuja? No, mira, dirás tu chamaca. Ándale, con esa chiva. No, dirás tu chava. Chiva. Chava, Johnny. Esta es chiva, no se baña, güey, güey. Oye, pero tú no puedes ir al baile. Ah, ¿cómo de qué no? ¿Cómo crees que está mi novia? A ver, ¿cómo está? Hombre, es alta y chaparrita. Oh, no, no, dime bien, o es alta o es chaparrita. No, mi novia es alta y chaparrita. ¿Por qué alta y chaparrita? Porque tiene un pie más grande que otro y el caminero es alto y lo voy a chaparrote. Ah, ¿pero qué crees? A ver, ¿qué? Lo que más me gusta de ella es que, fíjate. A ver. Llego enojado, la agarro de los cabellos, la doy de cachetada, no me dice nada. ¿No te dice nada? La pateo, la arrastro por toda la casa y no me dice nada. Y no te dice nada. Es que es sordomuda. Ay. Pero no, hombre, luego está así. Ay, está como la Lorena Herrera. No, hombre, está así. Ah, como la Tetani. Así, de las manos toda aquí. Hombre, ¿pero qué crees? A ver, ¿qué? Que hay un pequeño defecto. A ver, ¿qué defecto? Es que no habla ni oye. Pues entonces, ¿cómo la enamoró? No, pues yo la enamoré bien fácil. Yo soy bilingüe. Ah, tú dominas varias lenguas. Menos una. ¿Cuál? La de mi sogra, que es bien metida y hermandera. Ay, sí. Bueno, si está bien, ¿cómo crees que la enamoré? A ver, ¿cómo? A puras señas, como los tránsitos. ¿Como los tránsitos? Ya me pasa, bájate de ahí, hijo, te vas a... No hay nadie, no hay nadie. Ay, señora chismosa. Hasta apareció el exorcista. Ay, sí, ¿verdad? Oye, a ver. Oye, no, mira, que me paro frente allá y que le digo así. Agarra el micrófono. A ver, yo te voy a agarrar el micrófono. ¿Qué le digo? Ay, no, no, no se vale. ¿Qué? Yo no te entendí nada. ¿Ah, no entendieron? ¿Verdad que no? Está bien fácil. A ver. Le dije, ahora sí. A ver, tradúcelo. Le dije así. Ey, chata, te veo a las cinco en la esquina de la librería para tomarnos una Coca-Cola grande bien fría. ¡Oh, vale! ¡Uy! Lo que más me gusta de ella... A ver, ¿qué? Es que tiene un pelo. Un pelo como Lucero. Un pelo. Un pelo como Talía. No, está pelona, nomás tiene un pelo. Ay. Sí, pero digo, ya voy al baile con ella. No, pero es que tú no puedes ir. ¿Cómo? Porque para ir al baile tienes que ir bien bañado y bien perfumado. Ah, pues yo me baño todos los días. ¿Todos los días? Todos los días de mi centro. Ay, no, no se vale. A ver, ¿tú te perfumas? Yo me perfumo todos los días. ¿Una puesta? Hacemos una puesta. Sal, al que tenga lo mejor el perfume se queda y se va. Ok. Órale, pues que empiecen los más mensos. Ok, pasa. Empiezas tú. Ah, ya no soy menso. Ah, no, ¿verdad? Bueno, como yo soy una dama, yo empiezo. Ay, yo soy una dama. Ay, huélele aquí. Las mujeres son como los rottweilers. ¿Por qué? En la mañana nos gruñen, en la tarde nos ladran y en la noche nos desconocen. Eso no es cierto. Sí, es cierto. No. Ah, ya llegué bien borracho a mi casa. Sale mi viaje y que le digo, ya. Me dijo, ya, ¿qué? Le dije, ya llegué, mi amor. No, ahorita estamos en el Bicentenario. Ahora mandan las mujeres, ¿sí o no? ¿No sabés cómo me llamo yo? A ver. Bicentenario. Ah, qué bonito. ¿No lo entendiste? No. No. Oye, bueno, pues ya vamos a empezar. Ahora sí. Ok, yo empiezo y huélele aquí. Ahí le... Aquí le hueles. Ay, qué bonito huele. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama este? Se llama champú aló. ¿Champú aló? Pues huélele aquí. Y la huelo allí. Ay, qué feo huele. ¿Cómo se llama el tuyo? Champú aló. Este es champú rado. Oiga, no diga eso. Mira, mira, mejor huélele aquí. ¿Aquí? Aquí. Ay, qué bonito huele. ¿Cómo se llama? Una noche con Talía. Una noche con Talía, pues huélele aquí. Huelele, huelo aquí. A ver. Ay, qué feo huele. ¿Cómo se llama el tuyo? Una noche con Talía. Esta es una noche. ¿Con Talía? No, con la India María. No, no, no. Mira, huélele aquí. Ahí le huelo. Aquí. Ay, qué bonito huele. ¿Cómo se llama? El corazón de Juanita. ¿El corazón de Juanita? Huélele aquí. ¿Le huelo allí? Sí. Yo le voy a oler, ¿ok? Ay, qué feo huele. ¿Cómo se llama el tuyo? El corazón de Juanita. Estos son los riñones de tu agolita. No diga eso. No diga eso. Ah, bueno, ya voy a oler. Mira, 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 ¿sabes qué? Ajá. Mejor huéle aquí. Ah, no, ya ni le huéle. Huélele porque vas a perder. Ah, qué no. Díganle que le huela. Que le huela. Que le huela. Que le huela. ¿De Inglaterra? Pues huélele aquí. ¿Le huelo aquí? Sí. ¿Qué le huela? ¿Qué le huela? Sí, córrele. Nada más porque no quiero perder, ¿eh? Ay, sí. Tú huéle. Ah, ya lo huéle. Huélele otra vez. No, ya no. ¿Cómo se llama el tuyo? Tabú importado de Inglaterra. Este es Sobacú sudado y con tierra. No, no, no. Mira, ¿sabes qué? Huélele aquí. Ah, aquí. Ándale, huele bonito. ¿Cómo se llama? Caricias de una madre. Caricias de una padre. ¿Qué tienes? Huélele otra vez. Bueno, pues yo le voy a oler, ¿eh? Ay, qué feo huele. ¿Cómo se llama el tuyo? Caricias de una madre. Estas son golpizas de un padre. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Otro, el último, el último. El último. Huélele aquí. Huélele allí. Híjalas cochinotas. Huélele porque vas a... Pero no hay condición. A ver, ¿qué condición? No vayas a destapar el frasquito. No, no te preocupes. No, no vaya a salir el... ¡San bombazo! No, no va a pasar nada. Tú ya huélele. Está bien. Es que me da pena. No, ya huélele porque la gente se está desesperando. Ah, ¿qué? Huélele. Ah, pues, pues. ¿Ya? Ya, pues, ya, pues. Ya, ya, ya. Huele chido. ¿Cómo se llama? Huele de noche. ¿Eh? Huele de noche. Ah, huele de noche. Huele de noche. Huele la... ¿De veras? ¿Quieres que le huela? Sí, córrele, que se vuelan las ganas. ¿Las ganas de qué? De ir al baile con mi nombre. Ah, bueno, pues, a ver. Bueno, pues, a ver. ¿Qué le huela? ¿Qué le huela? Bueno, yo le voy a oler, ¿ok? ¡Ay! ¿Qué fue? Huele. ¿Cómo se llama el tuyo? Huele de noche. El mío es triple acción. A ver, ¿por qué triple acción? Huele de día. Huele de noche. Huele cada ratito. Ah, no sea payaso. Oye, no, mira, ya para despedirnos, nosotros queremos, más que nada, agradecer a toda la gente. Sí, claro. Por haber venido. Miren, el día 10 de diciembre es el Día Internacional del Payaso. Queremos agradecer a Fosforino Chispita por hacernos la invitación. Claro que sí. Y a todos ustedes, compañeros, payasos, gracias por haber venido. Nosotros vamos a despedir con este bonito poema que dice así. Es el payaso en esta vida que Dios destinó a sufrir. Al ver su cara pintada tiene penas que ocultar. Más si suelta una carcajada, muchos creen que es alegría, sabiendo que por dentro trae el alma herida. Por eso les pido al público, querido, una bella sonrisa para llevarla en mi corazón. Como un payaso agradecido, del cielo cayó una flor, de esa flor brota un botón. Y es por eso que esta gente la llevo en mi corazón. Gracias, señores, drogas. Y digan, sea la vida. Nosotros somos Johnny y Gina. Y Guayapuato, Guanajuato. Y arriba las chinas. Este poema se llama 10. Con mucho respeto y cariño. Música, por favor. Si estamos listos. A ver ahí, mira, hablan los amigos del Pollo Feliz. Que nos están ayudando el día de hoy, apoyando. ¿Lista la musiquita? Suéltala. Este poema se llama 10. Para todos ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Ahora yo, ahora yo. No, me sé otro. ¿Cuál? Este se llama un millón. Música, por favor. No, mejor ya no digas nada. Perdón, no, no. Oye. Hay una cosa muy importante que quiero decir. Sí, mis. Compañeros payasos. Compañeros payasos. Por favor, pongan atención. Por favor, pongan atención. De a qué lado. De a qué lado. Están los chicos del Pollo Feliz. ¡Guau! Y yo llegó el pollito. Por favor, formense. Por favor, no hagan desorden, compañeros. Formaditos, para que les den su cortesía. A todos los amigos payasitos que vengan maquillados, por favor, de formarse. Ahí les van a entregar con muchísimo cariño los compañeros de Pollo Feliz que nos están apoyando en este evento. Les van a regalar pollito porque ellos vienen de... ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los hombres! Luego, luego, pisen todos los hombres. No, cuando mi compañero diga, arriba los hombres, todos los hombres levantan la mano y van a hacer el guito de guerra. El guito de guerra es así. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, vamos a ver, sale. ¡Arriba los hombres! Más o menos. Cuando diga yo, arriba las mujeres, todas las mujeres van a gritar con estilo, con caché. Van a gritar así. ¿Listás? A ver, vamos a ver. ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los hombres! ¡Arriba los hombres! Vimos la otra vez, como en el cine. ¡Como en el cine! ¡Como en la televisión! ¡Como en la televisión! ¡Como en el teatro! ¡Como en el teatro! ¡Como en el circo ataide! ¡Como en el de la ataide, en el de la noche y en el de la mañana! No, nada más el de la ataide, carnal. ¿Sí? Muy bien. Vamos a presentar el dúo de dos. Yo entro corriendo, lo presento primero y lo presentas tú después. Pues listos, vamos a recibir con un fuerte aplauso al dúo de Coca-Cola. ¡Yo soy Coca! Y yo, y yo, la chispa de la vida. ¡No, digo bien! Con ustedes presentamos a Titi Caca. ¡Yo soy Titi! Y yo, y yo, la compañía. ¡Preséntalo bien! Con ustedes presentamos a Pandora. ¡Yo soy Pan! ¡Y yo, Donadora, la exploradora! ¡Tan chiquito y tan puñal! Es más, chiquito presentando. Con ustedes presentamos a Gatorade. ¡Yo soy Gatorade! ¡Yo soy bien! Así dicen todos los de Valle. No, le vamos a presentarlo bien. Con ustedes presentamos... Ponte espalda con espalda. Presentamos al dúo de dos. Con ustedes, Pepsi-Cola. ¡Yo soy Pepsi! Y yo soy el que le hace... ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Fuerte el aplauso! ¡Oye, Perrin Plín! ¿Por qué andas tan feliz? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Que pasé de año en la escuela. ¡Ah, caray! ¿Antes me hablas? ¿Con cuánto pasaste? ¡Con un seis! ¡Ay, carnal de panzazo! ¡No! ¡Con un seis de cervezas que le di a la maestra! ¡Porque es bien borracha! ¿Qué tienes? ¿Maestro o maestra? ¡Maestra! ¡Una linda maestra! ¿Y qué te enseñó? ¡Las piernas! ¡No, menso! Yo digo la... Yo digo, ¿qué materias? ¡Ah, me enseñó español, inglés, latín, latín, latón, amigas de carputón, carvanizado, domingo, rico menudo! ¡Ah, caray! A ver, te voy a hacer unas preguntas de español. Cuatro. Dime cuatro palabras que terminen en hoyo. Pero no le digan. ¡Ah, está muy fácil! Cuatro palabras... ¡No le digan! ¡Ayúdenme! ¡No le diganme! ¡Rápido! ¡Bimbollo! ¡Bimbollo! ¡Repollo! ¡Repollo! ¡Rollo! ¡Rollo! ¡Y espalda! ¡Y espalda! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Venga, arnal! ¡Me estriñes! ¡Espalda no termine en hoyo! ¡Ah, cómo no! ¿Qué no? ¿Dónde empieza? En la nuca. ¿Y dónde termina? En... ¡Es cierto! A ver, de ciencias naturales, dime cuatro animales que den leche. ¡La vaca! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡Y la vaca! ¡Que no sea vaca! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡La chiva! ¡La chiva! ¡La puerca! ¡La puerca! ¡Y su hermana! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Con mi carronada no te muetas! ¡No! ¡Y la puerca, menso! ¡Ah, de la otra puerca! A ver si es cierto. A ver, de... De... Historia. ¿Sabes algo de historia? ¡Oh, yo la escribí! ¡Ay, antes me hablas! ¡Yo la narré! ¿La qué? La... La narré. ¡Ah, perdón! ¡Y otra cosa! A ver si es cierto, dime cómo... Pero no le vayan a ayudar porque este es bien tramposo, ¿eh? ¿Cómo se llamó el primer hombre que existió en la tierra? ¡Rápido! ¡Dame pistas! No, 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 así no se vale, dame pistas. ¡Era güero! ¡Güero! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ojos azules! ¡Ojos azules! ¡Barba partida! ¡Barba partida! ¡Nariz respingada! ¡Nariz respingada! ¡Trabado! ¡Pelo chino! ¡Y usaba taparrabos! ¡Ya sé quién es! ¿Quién? ¡Tarsal! ¡Tarsal! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Era nuestro padre Adán! ¡No, no, no! ¡Sácate el tuyo! Se llama Adán el mío, se llama Juan. ¡Ay! ¡Tuvo una pareja! ¡Sin que le digan y sin que le soplen! ¡Chita! ¡De Tarzán no! ¡De Adán! ¡Sin que le digan y sin que le soplen! ¡No le soplen! ¡No le soplen! ¡No le soplen! ¡Eva! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Quién se la sopló?! ¡Pues Adán! ¡No! ¡¿Qué te dijo?! ¡Ella! ¡Ay, chismosa! ¡Me estreñes, hija! A ver, tuvo dos hijos bien famosos. Dime sus nombres. ¡Miruto Capulina! O si no, el Chavo y la Chilendrina. Y si no, son esos lagrimíticos, ¿eh? ¡No! ¡Era Caín y Abel! ¡Qué chistoso! ¿Por qué? Porque uno se cae y el otro vale, mafoso Abel. ¡Fuerte el aplauso a Pirri Plín! Bueno, ahora le vamos a enseñar tantita, tantita, una pruebita de la Alta Escuela de las Acrobacias. Pero para esto necesito un voluntario rápido. ¡Un joven! ¡Joven! ¡Joven! ¡Ven, hijo! ¡De volada! ¡Corre, hijo! ¡Correle! ¡Rápido! ¡Dígalo! ¡Ay, carnal! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡Para la próxima! No, 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 cierto. ¡Vente, veinte, veinte, veinte! Él llegó demorado porque llegó tarde. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Antes me hablas, buena onda. ¿Cómo te llamas? Miguel. Él se llama Miguel. Muy bien. Vamos a jugar a las lagartijas. Tú jodas y yo te pedreo. ¿Sabes? No, verdad. Ponte en esta posición. Vamos a hacer lagartijas. A voltearte al revés para allá. Para acá. Sáquese las manos de ahí, no saco chino. ¡Dalai, dalai! Posición lagartija, dile cómo, chupón. Yo también quiero jugar, yo también. Sí. Posición lagartija, hasta para acá, chupón. Dile cómo. ¿Listo? Hasta más para acá. Hasta para acá. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¡Eh! Posición lagartija, con dos manos, hasta abajo, dice. ¡Una! Hasta abajo. ¡Dos! ¡Con una mano! ¡Eso! ¡Con una mano! ¡Rata, listo! ¡Con otra mano! ¡Con otra mano, chupón! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Eso, chupón! ¡Eso, chupón! ¡Así! ¡Aquí, hijo, ya no fumes! ¡No, no! ¡Ya déjalo, pues! ¡Ya me dijo! ¡Ya, pobrecito! Y hasta pálido se puso. ¡Ya se puso morado! ¡Ponte de este lado! ¡Sí, híncate, por favor! Con las dos manos al frente. ¡Híncate bien! ¡Híncate bien! ¡Que te híste! ¡Bien! ¿Crees que estás siendo del baño? ¡Hazte más para atrás! A mi boca. Muy bien. ¡No están atrás! ¡Vente para el frente! ¡Abre las piernas! Así le dijeron a mi hermana. ¡Ya tiene tres hijos! ¡Pues no la levante! ¡Namá siéntala! ¡Híncate! ¡Eso! ¡Vas a abrir tus piernas! ¡Me echas una pierna para acá! ¡Otra para acá! ¡Namá no te muevas! ¿Por qué puede ser tu última movida? ¡Oh! ¡Mírenme! ¡Por favor, chavos! ¿Eso para qué es? ¿Eso para qué es? ¡Para que no se le meta el chamuco! ¡Por favor, chavos! ¡No intenten esto en sus casas! ¡Si no está bajo la responsabilidad de un adulto! ¡Gracias! ¡No le llévatela! ¡Bajo la cuenta de tres, dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Alcate, dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Suave! ¡Suave, que me están matando! ¡Estamos con el tubo! ¡No me apriete! ¡Siento que me ahogo! ¡Alla! ¡No me apriete! ¡A la cintura! ¡A tu boca! ¡A la celulad! ¡Ah, pará, que se está mirando! ¡Lo voy a agarrar de aquí! A la cuente de tres, mi amigo, es un avión. Cuando entra el avión y despegue, dos aplauden. Muy mientras, dos a las tres, dice... ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ándele, ándele! ¡Ay, hijo, buena Azucena! ¿Por qué Azucena? ¡A Azucena de anoche! ¡Pasa las tres, dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ábrelas! ¡Ábrelas! ¡Ya te risa! ¡Fuerte el aplauso por el chavo! ¡No! 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 ¿Y cómo es el...? ¡Esto! ¡Esto! ¡Venga, ven! ¡Ay! ¡Ah, sí, hijo! ¡Me vuelves a ver! ¡Me voy a levantar del estómago! ¡Venme! ¡Abre las manos! ¡Y cuéles un chichituinote! ¡Esto se llama! ¡Paparitos en lugar! ¡A la cuente! ¡A la cuente detrás y todos dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ren! 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 ¡Cuánto hay velocidad! ¡Dito! ¡Delante! ¡Dice todos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Muere las alas! ¡Me cayó loco! ¡Callaca! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Ya suéltame!